Si no encuentro en ningún momento Que lo hunda en su verdad La distancia de morirá Que en sus pies se levanten de volver a empezar Si no encuentro en ningún momento Darse un beso, una caricia Traerle una detenida Tal vez no sea un acto que se pueda encontrar No le dio la razón Y en su piel me espaló Lo que crees y lo que soy A brindar sin tu voz Sol a sol Y se soltó Y le empezó su corazón Cuando dijo que lo retaron Desde allí que no cantó Va buscando gran edazos Acariciendo retornios de su amor Si no encuentro en ningún momento Darse un beso, una caricia Por los huesos de la vida Por la ausencia de la vida Si no encuentro en ningún momento Que lo que crees y lo que crees y lo que crees Que lo que crees y lo que crees y lo que crees de su corazón, de Cristo su corazón.